El Señor confirme este consentimiento que ha manifestado ante la Iglesia y cumpla en ustedes su petición lo que Dios acaba de pedir, todos se pare en el nombre de Dios. Amén. El Señor bendiga, o sea, y a Luis, y a estos anillos, y otros símbolos que van a entregarse al mundo al mundo.